Bueno, muchas gracias. Permítanme para mayor claridad. Bueno, haría también, me sumaría al reconocimiento a nuestra diputada en licencia, Wendy Briceño Zuluaga, que durante prácticamente dos años y medio presidió esta comisión y también los trabajos que hoy encabeza nuestra compañera Rocío Villaraos. Y hago extensivo, por supuesto, el reconocimiento a todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de esta 64ta legislatura, la legislatura de la paridad. Hemos trabajado, fue una de las, quizás la única comisión que no cesó sus trabajos durante la pandemia. Eso hay que ponerlo en la mesa. Llegaron momentos donde tuvimos incluso dos sesiones por semana y el trabajo nunca lo detuvo la pandemia. La Comisión de Igualdad sigue trabajando, seguimos trabajando hoy día. Sin embargo, sí hay que reconocer y autorreconocernos por todo el trabajo legislativo que desempeñó, que desempeñó, defendió, tanto en las comisiones como en la tribuna, toda la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y en cuestiones de las mujeres, todo lo que tiene que ver con las mujeres en general, logramos, compañeras, queridas compañeras, logramos concretar hoy en esta legislatura los resultados de trabajos que se venían haciendo de otras legislaturas. Hay que decirlo, como el tema de la violencia política en razón de género y también se logró en coordinación con mi INE los lineamientos que sacó la Comisión de Igualdad, hoy presidida por Carla Hombre, todo lo que está en la Constitución, logramos también, compañeras, hay que tenerlo siempre muy presente, logramos la paridad en todo, incluyendo, por supuesto, con el lineamiento de este principio de la paridad en la Constitución, que facultó, por tanto, al INE y permitió al INE con esta premisa constitucional, aplicar también en las gobernaturas de los estados la mitad de espacios en las gobernaturas para mujeres. y también logramos otros grandes pendientes que teníamos, que tenía México con las mujeres y las niñas y las adolescentes, como los derechos laborales de las y los trabajadores en el hogar. Eso es mucho, muy importante. Seguimos en la defensa y se seguirá en la defensa, aunque logramos avances importantes en la menstruación digna. Me parece que México debe saber que las legisladoras feministas, la mayoría integrantes de esta comisión, subimos a tribuna y desmitificamos todo el velo que estaba y había estado cubriendo el costo, pero también todo el velo cultural de lo que implica que las mujeres somos quienes menstruamos. Y como las mujeres somos quienes menstruamos, lo que significa el costo para una mujer pagar los impuestos en todo lo que tiene que ver con productos higiénicos. Eso hay que seguirlo desmitificando y hay que seguir para lograr que haya tasa cero en impuestos a estos productos. Quiero también reconocer que hay un gran pendiente que dejamos, aún pudiéndolo haber logrado. Hubo diques en el camino que no permitieron que esta legislatura de la paridad lograra ese gran pendiente, el derecho a desinicio, la despenalización y la no criminalización. Del aborto en México. Y con ello inhibir que sigan muriendo miles de mujeres y niñas por la clandestinidad del aborto. Y también hay que decir que hay otro gran pendiente que no se ha logrado ni siquiera abordar, aunque hicimos algunos avances, no se ha logrado abordar en esta administración, lo digo alto, lo digo claro y lo digo firme, el flagelo del embarazo en adolescentes. Embarazo que en un 98% es la causa, el abuso sexual que hay en México contra niñas y adolescentes. Me parece que hay que seguir exigiendo desde cualquier espacio que tengamos, desde todos los espacios, como siempre lo hemos hecho las feministas, y exigirle al gobierno federal que haya una política pública de población y que esa política pública tenga como hilo conductor la prevención, información y en su caso decisión de las mujeres adolescentes, de los adolescentes, para ser responsables con información como debe ser en un estado democrático, social y de derechos, tener el conocimiento para luego decidir. Si no hay el conocimiento, si sigue habiendo esta cortina de hipocresías, de doble moral, para que las niñas y los niños, los adolescentes y las adolescentes no accesen a este tipo de información, el flagelo del embarazo en adolescentes va a seguir México encabezándolo a nivel región América Latina y la mayor parte del mundo. Me parece que sobre eso tenemos que llamarnos la atención. Lo digo desde mi militancia feminista, pero también lo digo como legisladora integrante de la Comisión de Igualdad de la 64ta Legislatura. Ahí están en los cajones de varias comisiones que rechazaron abordar el tema. Particularmente presenté la iniciativa el 17 de octubre del 2018 con un derecho a la salud sexual y reproductiva en el artículo 4º constitucional. Y ahí se acumularon algunas otras iniciativas de otras compañeras. Quiero agradecer también a todo el equipo técnico. que ha hecho posible que la Comisión concluya sus trabajos con resultados y logrados los objetivos. Y también quiero reconocer todas las herramientas que hemos tenido, incluyendo la asistencia, por supuesto, que nos registra en la imagen de la historiografía, de la participación de las mujeres en esta legislatura, como son los fotógrafos, quienes graban. Ellos han registrado la historia de las mujeres que hemos sido protagonistas en esta 64ta legislatura y particularmente como integrantes de la Comisión de Igualdad. decirle y reiterar y hacerle invitación a las compañeras que están por Zoom, a mis compañeras que están hoy presentes aquí en la Cámara de Diputados, que estemos donde estemos, sigamos defendiendo los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes mexicanas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada.